Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estás en tu programa Acuña Tiene Talento en la sección Arte Joven Acuñense. Estoy muy contento porque tenemos un grupo de jóvenes muy guapos, entusiastas y creativos, y lo cual nos van a platicar el proyecto que traen en mente y quieren recibir todo tu apoyo. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Mi nombre es Betty Peralta, tengo 20 años y actualmente estoy tomando fotografías y también me dedico a grabar videos y apoyarlos a ellos también. Y también me gustaría dedicarme a la actuación. Vamos a compartir el micrófono de izquierda a derecha, Betty. Para que nos digan su nombre y su edad. Mi nombre es Jesús Otelo y tengo 18 años. Oye, eres modelo. Tienes todo el porte modelo, ¿sí? Pues sí, me gusta modelar. ¿Te gusta modelar? Me gusta la fotografía, sí. Yo soy Ángela Santos y tengo 17 años. Ok, muy bien. ¿Y tú también te gusta el modelaje? Sí, me encanta. Hola, mi nombre es Alejandra Luna y yo tengo 18 años. Estoy bien contenta y muy agradecida por la invitación. Pues yo soy muy versátil. A mí me gusta de todo, desde el modelaje, la música, el baile, cantar, todo, todo, todo. Lo que cuenta mucho aquí es la actitud. Porque hemos invitado gente a hacer videos y que no tienen la actitud o así. Y es algo diferente. Hubo mucha química cuando nos conocimos. A mí como me gusta esto, yo tengo pasión por la música y me gusta demasiado. Me gusta la gente también, que también está apasionada por lo mismo. Que hagamos lo mismo. Y ellos lo son. Así es. Brian, un artista acuñense, el cual agradecemos mucho. Oye, Betty, pues yo te felicito mucho porque mucha gente sigue su camino solo, pero tú estás integrando amigos. Lo que veo es que lo disfrutan bastante. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes de Acuña que de repente tienen inseguridad en sus talentos? ¿Tú qué les dirías para qué? Pues yo creo que todos somos inseguros, la verdad. Hasta yo también lo soy. Pero pues si les gusta hacer algo, háganlo, la verdad. Siempre habrá comentarios negativos, pero lamentablemente las personas siempre se van por lo negativo cuando hay más comentarios positivos, la verdad. Estamos acostumbrados a escuchar lo negativo solamente. Hay que ocuparlo para hacer algo mejor, ¿verdad? Sí, no se avergüencen de su talento. Si son buenos para algo, demuestrenos. Siempre habrá críticas, burlas, pero mientras uno ame lo que haga, pues todo está bien, que nos haga feliz. Excelente mensaje de Betty Peralta. Oye, amiga, ¿cuál es el nombre del team? Bueno, nosotros somos el team Ava. Y vamos a estar también en el video de la semana, algo que tú produjiste junto a este gran team. ¿Cómo se llama ese video? ¿Dónde lo realizaste? ¿Y dónde lo puede encontrar la gente? Bueno, el video que estamos grabando, que fue con el que estamos colaborando todos, aún no sale, ¿verdad? No lo he terminado aún. Próximamente. Próximamente, sí. Pero se llama, vemos una canción de él que se llama Morfek, ¿verdad? Sí. Y ya casi lo terminamos, falta la segunda parte, lo cual estamos ya muy próximos a hacerlo. Redes sociales rápidamente, Betty, para que la gente pueda buscar e integrarse al equipo. Bueno, en Facebook estoy como Betty Peralta, en las demás redes sociales, Instagram, TikTok, estoy como Betty Peralta 59. Y, ok, a ver, aquí por qué hay redes sociales. Mi Facebook es Alejandra Luna, en Instagram estoy como AlejandraLuna310, y en TikTok estoy como AlisaLuna11. A mí me pueden encontrar como Brian López en Facebook y en Instagram Brian López Oficial. Ok, por allá, ven, tú, pásate ahí, micro, compañeros. A mí me pueden encontrar como Ángela Santos en Facebook y en Instagram Ángela Sanmiguel. A mí me pueden encontrar en Facebook como Jesús Otelo y pues Instagram casi no lo sé. Talento, acuñense mil por ciento para todo el mundo. Gracias, nos vemos a la próxima.